Vamos a ver el gran valor que tiene el mindset, el gran valor que tiene porque la mente nuestra por lo general es el primer enemigo nuestro si no sabemos comunicarnos con la mente nuestra. En mi libro, en la página 76, 77, 78, lo que yo muestro es que la mente limita los resultados de tu negociación. Pensemos en esto porque la mente nos limita si nosotros no ayudamos a la mente a que no nos limita a trabajar en conjunto. El buen negociador, ¿qué es lo que es? Partamos de la base de eso, ¿no? ¿Qué necesitamos? Necesitamos flexibilidad, ¿o no? Necesitamos flexibilidad, necesitamos adaptarnos, porque si yo me adapto al otro, el otro se va a adaptar a mí, se va a dar cuenta que estamos trabajando juntos. Necesitamos coherencia, coherencia es importante porque ¿qué haces cuando el otro no es coherente? ¿Qué haces cuando el otro dice algo para...? Enseguida es una red flag, es una alerta roja, hay que irse, hay que esto... Entonces, perdemos la credibilidad, que la credibilidad es importante. Tenemos que estar energizados, tenemos que estar... Porque es muy duro hacer un negocio con una persona que no tiene la energía de avanzar. Todo esto está en mi libro. Y tenemos que buscar estable, tenemos que movernos de esa inestabilidad para lograr un acuerdo. Lo mejor es buscar esa estabilidad. Por ejemplo, estabilidad mínima, como decir, estamos en un lugar donde no hay interrupciones telefónicas, donde no haya interrupciones de ruido, donde la gente pueda pensar, donde podemos trabajar. Todo eso va a ayudar al resultado, ¿no? Y si no crees que esto puede ser importante, vos fijate lo que dice Mike Wheeler, el profesor de Harvard, Harvard Business School. Él dice, hay tres características de un buen negociador. La flexibilidad, la adaptabilidad y la influencia. Él lo arma, lo arma, ¿no es cierto? Y lo pone como un diágrama. También se los explico acá porque creo que es muy valioso cuando nosotros estamos estudiando, estamos desarrollando nuestra habilidad. ¿De cierto? Una de las habilidades más poderosas que nos puede dar es para lograr mejores acuerdos, para, ¿no es cierto? Si yo necesito contratar a alguien, no perder dinero ahí, necesito que me paguen mejor. Y justamente está en cómo yo utilizo mi relación y cómo expongo este proceso. No es solo que, ah, no, yo tengo la razón. Yo puedo tener la razón y puedo ir y perder porque me pueden haber dado, me podrían haber dado mucho más porque no supe explicar mi razón. Entonces, esto es clave que nosotros veamos que necesitamos flexibilidad, adaptatividad, influencia. ¿Sí? Y si no me crees, ¿qué es lo que vas a hacer? O sea, vos fíjate la, no sé yo, esa sabiduría convencional, es muy limitante. Y yo les explico por qué esa sabiduría es muy limitante. ¿Qué te dicen? El que pega primero, pega dos veces, ¿o no? Es totalmente errado. ¿No es cierto? Vos podés arrebatar el que pega primero o levantá tu voz. Levantá tu voz, el que tiene la voz más fuerte es el que gana. Esos son mindset. Fija. Esos tipos, esa gente, tiene una mindset fija que realmente no colabora, no ayuda a lograr mejores resultados. Porque limita a todo el mundo, limita a todo el mundo a que no haya estabilidad, ¿no es cierto? Porque justamente me está pegando, me está esto, hay todo un montón de emociones. Que la emoción es buena, pero cuando algo genera un error en el tema de las emociones, cuando generamos esa desconexión en el tema de las emociones, ahí es cuando empezamos a cometer grandes errores. Ahí tenemos que tener cuidado. Entonces, yo te digo, déjame que te dé una historia, un ejemplo. ¿Sabes qué? El profesor de UCLA, ¿no es cierto? Por favor, Daniel Seagull, es fantástico. Daniel Hewitt fue graduado en Harvard. Mira, vale todo lo de Daniel Seagull, es fantástico. Él nos pone, dice que el ser humano, vos fíjate la relación, qué importante es para entender nuestra cabeza, para entender cómo estamos trabajando. El ser humano, ¿no es cierto?, está prosperando, está sano y está bien, es como un río. Y hace toda esa analogía del río. Y vos miras, él dice, ¿no es cierto?, representa un río, ¿no es cierto?, que está integrado, ¿no es cierto?, está integrado, está sano y fluye. El ser humano fluye, porque es en el flujo, cuando nos sentimos bien, ¿no? Cuando estamos en actividad, cuando las cosas van, cuando hacemos esto, vamos a comer, vamos a hacer esto, vamos a trabajar, esto, lo otro, termino esto. Eso cuando fluye, cuando estamos contentos, está bien. Entonces, él dice, ay, ese río tiene dos márgenes. Todo río tiene dos márgenes, ¿o no? Justamente por eso es el río. Dice, el margen de un lado es la rigidez y el margen del otro lado es el caos. Entonces, él pasa a analizar eso. La rigidez acá es cuando yo, ¿no es cierto?, como un ser humano, estoy demasiado focalizado en control. Quiero controlar, no solo quiero controlar todo lo que yo hago, sino todo lo que está alrededor mío. Vos mirá el negociador que quiere que sea súper controlado. ¿Qué pasa con el otro? O sea, este me quiere controlar. Este no es muy buen negocio lo que vamos a hacer acá. Es demasiado controlado, por un lado. Por el otro lado, tenés la parte del caos, que es lo contrario. No controla nada, está fuera de control. No le interesa controlar nada. Entonces, vos decís, uy, 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 ¿qué hacemos acá? Entonces, ese ejemplo nos muestra cómo nosotros tenemos que fluir, tenemos que justamente, él dice, tenemos que buscar la flexibilidad, tenemos que buscar adaptarnos, tenemos que buscar la coherencia para saber fluir en el medio, para saber respetar los márgenes del río y avanzar. Nosotros tenemos que tener la energía de que mueva y tenemos que estar estables. Es justamente lo que estábamos hablando de Mike Wheeler, gran negociador de la Universidad de Harvard, para darnos cuenta de cómo cuando nuestra cabeza, cuando nuestra mente está en el juego, está en the zone, está en la zona, es cuando mejoran resultados. Y acá hay algo, acá, esto es lo que les quiero traer, porque nosotros pensamos, bueno, parece muy difícil, pero no, te voy a dar dos ideas centrales, que son las que uno tiene que cuestionarse. Por eso, yo, 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 en mi libro, nunca temas negocios, está en Amazon, no se olviden, si no lo has leído, te llevan cuatro horas leerlo, te va a ayudar muchísimo, porque es la parte del mindset, es la parte del mindset y cómo utilizar esas herramientas que mucha gente no habla y que tenemos que tener cuidado, ¿no? Entonces, te doy ideas, ¿no es cierto? Te van a aclarar cómo esto no es difícil. Y acá están, lo dice Carol Dekweck, Carol Dekweck tiene un bestseller, este libro es el Mindset, Carol, un profesor de Stanford, y ¿qué es lo que nos dice? Dice, no, analiza que tenemos dos clases de mentalidad, la mente nuestra está en dos clases, está la mente fija y está la mente de crecimiento. Y entonces, mirá que un buen negociador, dice, ¿no es cierto? Tiene una mentalidad de crecimiento, ¿no es cierto? Obtiene resultados más lucrativos, te pregunto, ¿no quieres obtener resultados más lucrativos? ¿No es cierto? Para la otra parte y para sí mismo, que ahí está donde estamos generando valor, porque tiene una mente de crecimiento. Se encuentra, y encuentre soluciones más creativas para ambos, ¿no es cierto? Y confiere beneficios a todos, esa es la parte, ¿por qué? Porque la mente de crecimiento de una persona que está, que no cree que todo es fijo, que todo, no, esto es así, yo no tengo, yo, yo no soy un buen negociador, yo no nací un buen negociador. Eso es una mente limitante, una mente de crecimiento es, mirá, me costaba negociar, pero estoy aprendiendo muy bien, porque todos podemos aprender. Los buenos negociadores no nacen, se hacen, y lo digo en el libro, los buenos negociadores no nacen, se hacen, lo digo exactamente. Para que no demos cuenta que está en el desarrollo, está en esto, porque un buen negociador es un mejor médico, un buen negociador es un mejor ingeniero, un buen negociador es un mejor empleado, un buen negociador es un mejor líder, es un mejor ejecutivo, lo que sea un mejor profesor. ¿Por qué? Porque sabe e entiende el proceso entre dos seres humanos, que es justamente eso lo que estamos estudiando. Por eso es que en mi libro le doy tanta importancia a que el mindset nuestro tiene que estar preparado. Nosotros nos damos cuenta, acá hace más de 20 años que estoy trabajando en esto, nos damos cuenta que cuando un individuo está fallando en la negociación, no es porque no tiene nada que ofrecer, no es porque no tiene opciones, no es porque no sepa lo que quiere o lo que quiere pedir, es porque está equivocándose en la forma de interactuar con la contraparte. No está leyendo la contraparte bien o tiene la limitación de pensar que no, no, ellos son mejores que yo, ellos tienen esto, ellos tienen lo otro. Este libro es fantástico, te ayuda mucho, te ayuda a entender realmente que la, está en el 2016 lo publicó, o por lo menos la edición avanzada, el upgrade, está espectacular. Nos ayuda a entender que cuántas veces estamos trabajando, cuántas veces estamos actuando con una visión limitada, que mi inglés no es lo suficiente, que yo no nací rico, que yo no puedo hacer esto, que yo... Y en realidad son todas mentiras, son todas excusas que nos ponemos para no ir a luchar por lo nuestro. Y ahí está el error. Tenemos que ir a luchar con lo nuestro, tenemos que saber pedir. Por eso yo te recomiendo, en el libro, ¿qué es lo que hablo? Te hablo justamente de cómo ver la necesidad, eso está en el capítulo 5 de la necesidad, esto del mindset. Porque el mindset es lo que me detiene a descubrir la necesidad del otro, a ser adaptativo, a ser coherente. Pues yo puedo tener un montón de ideas, un montón de opciones para trabajar con mi contraparte, pero si yo no soy coherente y él me encuentra esa falta de coherencia, yo estoy frito, ¿o no? Así pasan las negociaciones. Yo puedo tener todo excelente, pero cometo un error que el otro lo ve y hay una falta de confianza, esa falta de confianza retrocede todo. Por eso siempre, siempre, estábamos en una negociación con un distribuidor, que el distribuidor actuó de mala manera, el distribuidor compraba los productos y los reempaquetaba, vendiéndolos con su marca y estaba haciendo otros productos, ¿no es cierto? Con su marca, entonces, viste, con la fárrica estábamos, pero sumamente frustrados, porque veíamos eso, veíamos cuando entrábamos a la planta, todo que la reunión podía hacer acá únicamente, y antes teníamos acceso a ver los productos, a ver eso, pero ahora no, ahora todo cambió. ¿Por qué? Porque sabíamos que estaban haciendo eso, ¿no es cierto? Entonces, se estaban ahorrando todos los royalties, ¿no es cierto? Pero estaban usando ese envase, estaban usando todo ese tipo de macanas, está mal. Entonces, el presidente de la empresa con la que estaba, con la que estaba ayudándolo a negociar, quería destruir eso, quería agarrar, sacarles esto, sacar fotos, o sea, quería hacer un montón de cosas, pero la ira de él era afuera de serie. Pero, ¿qué pasa? En una negociación, si nosotros cruzamos ese puente, ¿no? No hay vuelta atrás, entonces, nunca hagas, no se apaga fuego con fuego. Tenemos que tener cuidado con eso, porque si mi ira hace que yo haga algo que no es coherente, que no es estable, y bueno, me va a costar mucho a mí, que después el otro lo va a poner como excusa, mira esto, mira lo otro, mira lo otro. Otro ejemplo, tenemos acá un cliente donde, tenemos un montón de propiedades, donde esta persona está alquilando a un inquilino, y este inquilino, enojado, envió email a todo el mundo menos a él, ¿no es cierto? Hablando mal, ¿qué es lo que hizo? Perdió, perdió porque se puso a hablar mal, y lo único que hicimos, lo único que hicimos es contactar a gente clave que había sido contactada, y explicarle la verdad, este otro quedó como un idiota. Entonces, nunca quedes así porque estás en desventaja cuando quedas como un idiota. Tenemos que ser flexibles, tenemos que adaptarnos, y tenemos que influenciar. Mentir no es influencia. Tener el mindset chiquito, ¿no es cierto?, fijo, de que lo único que voy a hacer, ¿no es cierto?, es ir. Y fíjate acá, quería decir esto, todas estas formas equivocadas de actuar, significan tener un mindset fija, una mindset fija, que no nos permite, ese es el problema, no nos permite crecer y alcanzar resultados superiores. ¿Qué es el estado donde estamos buscando? Buscamos resultados superiores, buscamos coordinar, trabajar, ayudar a otras personas, y si nuestro mindset es fija, si nuestro mindset está limitante, nos está limitando a nosotros, que no quiero que te pase, nunca, nunca. Bueno, acuérdense, todos los martes a las 6 de la tarde, para que no sepan, todos los martes nos reunimos acá, vamos a poner el link acá debajo o acá arriba, y les recomiendo, este libro está en Amazon, para que nos pueden seguir, para que vean, tiene más de 700 videos en YouTube, en YouTube me pueden encontrar Pablo Linswain o Instituto de Negociación, pero el mensaje de hoy es, tengamos la mentalidad de crecimiento, no nos limitemos a nosotros, si no sos un buen negociador, no es porque hayas nacido mal, es porque no te entrenas, porque no, nunca me despertó el interés, bárbaro, ahora está, porque vas a mejorar los resultados en tus relaciones, resultados en tu cuenta bancaria, etcétera, etcétera. ¿Cuántas veces tenemos que comprar algo? ¿Cuántas veces tenemos que ayudar a alguien que compre? ¿Cuántas veces tenemos que ayudar a nuestros hijos? Y el saber ayudar, el saber cómo manejar y navegar en este proceso, es clave. A mí me encanta, y les recomiendo, me encanta el ejemplo que nos hace, sigo, ¿no es cierto?, de la UCLA, la Universidad de California, Los Ángeles, ¿no es cierto?, donde dice, ahí está la rigidez y está el caos, ¿no? La rigidez donde hay mucho control, el caos donde no hay control, tenemos que estar en el medio, tenemos que trabajar, tenemos que fluir sanos y salvos como un río, ¿no? Creo que eso refleja esa mentalidad de crecimiento, de no podemos controlar todo, pero tampoco podemos dejar todo al azar, mediante que alguien nos controle o que haya el caos total. La estabilidad, la energía, la vamos a encontrar en el río. Bueno, los invito a que vean otro video acá, yo toque en YouTube, vengan a YouTube, o acá mismo en Instagram, tenemos un montón de videos, en Instagram, en Facebook, tenemos un montón de videos, así que los invito, cualquiera sea la plataforma que les guste. También les insisto, no se olviden, ¿no es cierto?, y si lo tienen, comenten. Si a alguien le interesa, tiene algún problema puntual, búsqueme en Instagram, ¿no es cierto?, y me piden y comentan la idea y la discutimos. La discutimos acá, seis y media de la mañana, de seis hasta el siete. Exacto, Bárbaro, Steven, muy bien, muy bien. Bueno, Ruri, un fuerte abrazo. Baltazar, amigo querido, ¿cómo estás? Raquel, ¿qué tal?, ¿cómo estás? Exacto. Miren, acá nos pregunta Baltazar, no es necesario tener confianza, pero sí es necesario tener compromiso. Bueno, eso es algo que yo no digo mucho, porque lo primero que hacemos es la mente limitante, ¿no es cierto?, la mente limitante que me dice, yo no confío en esa persona, oh, yo no confío, yo no puedo hacer negocio. Mentira. Mentira. Mentira, eso es, oh, sí, sí, yo no lo digo, andá y gritá, gritáles, andá, el que pega primero, pega dos veces, eso es mentira. ¿No es cierto?, pega primero y te la van a dar, lo sepas o no lo sepas, te la van a dar, eso se paga. El mal, tu apellido, si ensucias tu apellido, lo vas a tener sucio para toda la vida. Entonces, lo que nos dice Baltazar, es algo que está acá en el libro, y lo que lo explico acá en el libro, que, porque la confianza es muy importante, si tenemos confianza podemos avanzar, pero se va a construir durante la negociación. Lo que necesitamos para construir esa confianza es que los dos, vos y yo, podamos ver este compromiso. ¿Me puedo comprometer en esto? ¿Puedo lograr esto? Sí, creo que sí. Entonces, ¿y qué necesitas vos para comprometerte acá? Y yo necesito tal, tal cosa. Yo te puedo dar esto, esto, lo otro. Ah, bueno. Eso es, nosotros tenemos que focalizarnos al compromiso. El compromiso es lo que trabaja, el compromiso es lo que nos va a ayudar. El mejor ejemplo de esto es, ¿cómo ves? Porque yo soy divorciado, ¿verdad? Tengo dos chicos, ¿no? Y estoy divorciado. Entonces, yo tengo que confiar en mi exmujer. Te loco, ¿no? Ojalá, ojalá, pues. Pero, no, no puedo. Pero tenemos un compromiso. El compromiso es hacer todo lo mejor para los chicos. Entonces, ese compromiso genera, ¿no es cierto? Y que haya un buen trato, que el acuerdo se lleve a cabo. El compromiso es lo que me va a ayudar y lo que me va a dar, ¿no es cierto? Para lograr mejores acuerdos, ¿no? La confianza se va a generar, ¿no es cierto? Vamos a ir trabajando. Vamos a ir obteniendo más confianza a medida que vamos avanzando. Bueno, vamos a trabajar. Les mando un fuerte abrazo. Seré íntegro. Sí, totalmente. Bueno, un fuerte abrazo. Ricardo, ¿qué tal? Les mando un fuerte abrazo. Por favor, cliquen que les gusta. Suscríbanse en YouTube y los espero los martes, todos los martes, que los va a ayudar, ¿no es cierto? A ser mejores negociadores y mejores personas. Eso es lo que estamos buscando.